Un libro de una personalidad extraordinaria del panorama cultural, no solo aragonés, sino español. Él es Matías Uribe, es un gran sabio de la música, extraordinario escritor, ensayista, crítico, que lleva más de 40 años en primera línea de la escritura musical, del ensayo musical, y que acaba de publicar un libro que para cualquier melómano, para cualquier aficionado a la historia de la música española, concretamente a la historia del rock en España, pues va a ser imprescindible. Se titula Furia bajo la roca, una crónica novelada de Matías Uribe, y es la historia del primer grupo español de rock, primeros años 60, The Rocking Boys. Traza un relato extraordinario, con un estilo de lo más elegante, de lo más seductor, lleno de erudición, pero también capacidad de encandilar, de entretener. Traza la historia de una saga familiar que arranca ya en los años previos a la Guerra Civil, y cuyo origen es en Alcalá de Gurrea, en la provincia de Huesca, y cómo eso desemboca en la creación de The Rocking Boys. Matías ha contado con un testimonio fundamental, el de Carlos Jaime Gómez, el primer rocker español, el impulsor de este grupo, y más allá de la historia de este grupo, lo que el libro es, es una crónica extraordinaria de la España de la época, de unos tiempos muy tenebrosos por un lado, pero muy excitantes por otro, y hay de todo, hay sexo, hay música, y una España que es muy interesante descubrir bajo la mirada tan atinada, tan iluminadora y tan lúcida del gran Matías Uribe. Furia bajo la roca, que se puede encontrar, por cierto, en la plataforma Amazon y además en diversos formatos. La verdad es que es interesante ese periodo, ¿no? El rock que penetrase en la sociedad española estaría muy hambrienta de todo aquello, habría muchas ganas y a la vez supongo que también mucho rechazo, sería un estilo musical y un estilo de vida que causaron algo de conmoción aquí, me imagino. Completamente, imagínate la España de la posguerra, con esa moral tan puritana, tan cerrada, una España profundamente provinciana, atrasada desde todos los puntos de vista, económico, cultural, social, moral, de repente el rock, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? volver a esa época y verla recreada con la maravillosa exhibición que hace Matías Uribe en este libro, Furia bajo la roca.